Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la de Pincry de Ate, Santanita. Y es que es un caso bastante impresionante. Un menor de dos años perdió la vida en extrañas circunstancias. El menor fue llevado al hospital de Huaycán por su madre y por el padrastro. Cuando llegan, ¿qué es lo que dice el doctor de turno? Pues indica que el cuerpo del niño fue revisado y se hallaron múltiples heridas, golpes, cicatrices e incluso también una oreja mutilada. Es en ese momento cuando los efectivos de la comisaría de Huaycán detienen a estos padres y lo traen exactamente a este lugar para que puedan investigar. ¿Qué es lo que indican? Es que este menor ya hace varios meses había sido víctima de violencia justamente por el padrastro. Estamos con una amiga de la familia de la madre, quien responde al nombre de Siriany Zapata Márquez, quien nos va a explicar un poco acerca de esto. Y es que es impresionante lo que está pasando, Yesimar. Coméntame, es un menor de dos años nada más, que ha sufrido este tipo de violencia extrema. Sí, lamentablemente el bebé fallece por golpes. Hasta ahora no nos han dado la necropsia y estamos pidiendo justicia mayormente para el bebé y para que este caso no quede impune. Hasta ahora el Ministerio de la Mujer, ayer, el día de ayer nos informaron que iba a venir otro grupo a hacerse cargo sobre el caso, pero hasta ahora no han llegado. Entonces, también como para que hacer hincapié, para que ellos se acerquen, para que nos demos información para nosotros poder lograr sacar al niño y hacerle su velorio, ¿no? O cremarlo en tal dado caso, ¿verdad? Para que el niño descanse en paz. Es un niño, Nicolás, de dos años, quien estaba en cuidado anteriormente de su abuelo en perfectas condiciones. Cuando llega al Perú y se le entrega a la madre, en un lapso de dos meses que la tenía la madre, pues empiezan a tener estos resultados de violencia. Ahora, la persona que está indicada en este terrible acto es Christopher González Alicastro, quien es el padrastro del menor. Los dos permanecen detenidos, aún no hay la necropsia. El menor tampoco se sabe si es que llegó cadáver al hospital, si es que llegó ya en las últimas instancias. Además, el cuerpo todavía permanece en la morgue y que es lo que exige la familia, amigos de este menor de dos añitos, pues justicia. Y además para poder sacar el cuerpo del menor de la morgue y además también darle un último adiós, ¿verdad? Sí. Queremos justicia por el bebé. Queremos que este caso no quede impune, que no salgan todavía, que no lo suelten, porque obviamente todavía ellos no declaran, pero el bebé necesita justicia. Y también necesitamos ayuda económica para poder darle un descanso eterno al bebé. ¿Por qué? Número, por favor, para cualquier persona que necesite apoyar a este menor para darle un buen último adiós. 980-681-356. Ese es mi número de Yape. Y bueno, las personas de verdad que lo quieran hacer de todo corazón, se los agradecería y que Dios los bendiga. Listo. Muchísimas gracias. Entonces hay que estar bastante atentos. Atención y es que hoy al mediodía se cumplen las 48 horas y tendrían que ser trasladados a la Fiscalía para poder saber y conocer el futuro de estas dos personas, la madre y el padrastro de este menor de dos añitos, quien perdió la vida en extrañas circunstancias. Información parejitos en Lima, 95.5, La Bosca Interal, Perú.